Arranca este 1 de septiembre el programa de canja de placas vehiculares con chip electrónico. Además, estas serán gratuitas. Arranca este jueves 1 de septiembre el programa de ordenamiento vehicular en la entidad veracruzana. Veracruz será pionero en la implementación de placas con chip de seguridad en el marco del programa de ordenamiento vehicular. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa el secretario de Finanzas y Planeación Tomás Ruiz González y el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita. El secretario de Seguridad Pública dijo que este programa tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que realicen los más de 1.241.000 automóviles que circulan en la entidad a fin de proveer a la ciudadanía de certeza sobre la propiedad de un vehículo. Permite la detección automática de vehículos reportados como robados de manera inmediata. Facilita la identificación de vehículos reportados en los que se haya cometido algún delito dentro o fuera de esta ciudad o de cualquier otra ciudad. Detecta vehículos con placas sobrepuestas. Por su parte, el secretario de Finanzas y Planeación recordó que como ya fue dado a conocer por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, no tendrá costo para la ciudadanía tanto el canje de placas como la incorporación del chip de seguridad. El programa de ordenamiento vehicular sea totalmente gratuito. Quiero enfatizarlo. No tendrá costo para la ciudadanía ni el cambio de placas y tarjeta de circulación ni la incorporación del chip de seguridad. Todo esto será gratis, que les pedimos a ustedes que nos ayuden a comunicarlo. Si a algún ciudadano se le pretende hacer un cobro por esta operación, que de manera tajante y clara diga que no procede. No existe la posibilidad de que se cobre.